El mambo Izquierda, allá Cuatro, cuatro Uno, dos, tres Izquierda Y ya ves Que estalla la gente Por la piedra Vayan a bailar Y aquí viene La bandera con el mambo Esa brucia es como baila Voy a salir a la derecha Yo quería preguntarte Tenemos que Pasito hacia atrás Miren, miren Que facilito Acá, atrás Atrás Atrás